Prefiero tu voz, prefiero tu voz, prefiero escuchar tu voz ¿Hola? ¿Hay alguien aquí en este tubo? Ey, buenas, ¿qué tal? Antes que ver el sol, prefiero escuchar tu voz Quiero escucharlos, mira, escucha, escucha Pum, pum, mira, escucha tu voz, mira, 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 pum, chaval, me vuelvo loco, tío Ey, zoom, chicos y chicas, muy buenas a todos, muy buenas a todas Bienvenidos, bienvenidas a otro vídeo más De Dimension Zero, episodio número 40, ya habré, tío 40 de Dimension Zero Una serie que pensamos que duraría como mucho 30, ¿sabes? O sea, si pensamos, nosotros le dimos, pues eso, una esperanza de vida De unos 20 y pico episodios, 30, pero oye Madre mía, a Bray, la gente le está encantando Y a nosotros nos motiva mucho para seguir grabando episodios de Dimension Zero Es verdad, tío, es verdad Así que, bueno, pues, Bray, en este episodio No sé si te lo he contado, amigo, pero vamos a hacer algo No me contaste nada, tío, no me contaste, pero nada, eh Es que no me gusta contarte cosas, tío No me cuentas nada Me gusta, de repente, tío, ver tu reacción en plan ¡Wow! ¿Sabes? Pues mira Está bien, está bien Te voy a contar, Bray Sí, cuéntame Hoy vamos a hacer un hormiguero ¡Oh! Vale, vale, vale Me parece, me parece ya ¡Wow! Ya era el momento de hacerlo, eh O sea, esto, claro, tío Tenemos que haberlo hecho ya Entonces estoy ahora mismo con un montón de cosas en inventario En plan de... Tengo cristales Ahora voy a coger los hormigueros distintos tipos que tenemos De hecho, mira, tenemos por aquí Vale, tenemos todos los tipos Tenemos un stable ant nest Rainbow ant nest Red ant nest Y ant nest normal ¿Vale? ¡Wow! Vale, vale Yo te comento que hice ovejitas pequeñas y ya les quité la lana a las mayores, eh Vale Perfecto, perfecto Vale, perfecto Entonces, chicos Para los que no visteis en los últimos episodios Bueno, pues Hay bastantes, bastantes novedades, sinceramente Eh Nuestros hijos ya han crecido, ¿vale? Samuel Nuestro hijo El hijo de Bray, mío, murió Y bueno ¡Samuel! ¡Samuel! ¿Por qué? Bueno, hay que enseñaros también, chicos Esto que es muy importante Y es una cosa que nos encanta ver a mí Y es nuestra jaula, ¿no? Además que os voy a enseñar porque no solo hay pájaros No, no, no O sea En esta bandada de pájaros Que bueno, gracias a los que me dijeron por Twitter que se dice bandada Eh Bueno, mira, tenemos a Fab Eh Ya sabéis que a vez que marcáis Fab a un tweet Eh, pues Este tío hace piu, piu y pía Y se pone súper contento el tío Aquí tenemos a Twitter A Paloco Todos V2 Porque, bueno Murieron sus hermanos V1 Pajarin V2 Y aquí tenemos a Ulises Que Ulises, pues Bueno, como os imagináis Ulises es el amo, ¿no, tío? Hombre, tío ¡Mucho Uli! Ese me salió de adentro, tío No sé, tío Me salió, tío No sé, no sé O sea, yo Yo tengo una cosa, a ver ahí Cuando me creo un canal de YouTube Porque, a ver Evidentemente Todo el mundo tiene que crearse Nuevos canales de YouTube, ¿no? Lo llamaré así, mira ¿Cómo? Pues si hiciste mal Porque ahora seguro que alguien Que está viendo el vídeo Se va a crear esa cuenta con ese nombre, ya No creo Hombre, esa moto, no Pásatelo bien, amigo Pásatelo bien, si quieres Porque va a venir, chaval No me puedo creer que haya lobos, tío ¡No! No, no, no Ahí no, ahí no Vale, hay un lobo en nuestra casa, Bray ¿Cómo? Sí, claro Le estaba dando un arco Y se metió en nuestra casa Y eso no es plan, ¿sabes? No Y eso fue también Entonces, Bray En este episodio vamos a construir el hormiguero Pero bueno No tenemos decidido dónde Así que, Bray ¿Qué te parece si... Bueno, pues le damos un poco de... Le engaña de asunto Me parece bien, tío Ostras, ¿sabes dónde podríamos construirlo? No Espera, mira Ven te a dormir, ven te a dormir A CTF si quieres Porque yo creo que el día de las cosas Se me ha ido mejor No te olvides de hacer pipi Ah, que por cierto Oli, tienes que comentar lo de la lluvia Que la gente estará pensando Ostras, ¿cómo puede ser que no ha escuchado lluvia Y está lloviendo? Ahora, bueno Ahora os lo explico O sea, primero voy a mandar De manera súper épica A Trixot, a este lobo Pesado 3,60 3,60 No, scope ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! Qué bueno, Oli No te estoy viendo No he hecho nada, tío Al final voy a matar a mi hija o algo, tío A ver, a ver A ver, a ver A ver, 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 a ver ¡Lol! Venga, esa guay ¿Dónde está usted? Estoy en la cama Ah, vale ¿Quieres dormir? Hágas ETP, gracias No, no, yo no hago ETP Yo no uso eso, tío Hágas ETP Que viene más rápido Yo estoy más chulo que un 8, tío Mima Mima, tío Porque te lo digo yo Si está en mi loco, tío Pero tú, tío Que no pienses en las consecuencias Lo haces todo así Palante y ya está, ¿sabes? Bray, no he visto lo que hizo, ¿no? Mira, mira, mira ¡Oh, tío! ¿Qué haces? Mira, mira, mira ¿Pero qué? Mima, tío Espera, espera, espera Que me haya olvidado la cosa encima Mima, tío Tienes el pico de... Sobrándole el cristal, chaval O sea, ya podéis tener cristal ahí para acabar el hormiguero Porque como nos queden bloques para acabar el hormiguero Será mi culpa O sea, vas a pillármelo bien, ¿eh? Mira, a ver, vamos a hacerlo aquí En esta zona Sí, bueno, no te veo ¿Cómo que no me ves? ¿No? Bueno, tepeate Tú te puedes tepear, yo no quiero No, a ti no te gusta No Pues yo tampoco, tío No, tú sí A ver si el único chulio vas a ser tú aquí Y yo soy más chulo aún, ¿sabes? A ver, estoy pensando, Bray ¿Dónde podríamos hacerlo? ¡Oh! ¡Fua! ¿Lol? ¡Fua! ¿Qué? Es este en sitio, ¿eh? ¿Pero dónde estás? ¡Fua! No, este no me gusta mucho Pensé, pensé, pensé cosas Pero no... Se me apagaron Bray, ¿dónde estás? Es que no me quiero tepear, tío Eh, ya te pego Espera, espera, voy a junto tuya Estoy detrás de casa Ah, tío, pero dime detrás de casa No te quedes callado, tío Es que te estoy buscando Mira, no, yo creo que el sitio Es este, tío Estamos pegados, ¿sabes? El sitio es este Así, al lado de casa Para que se vea Sí, 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 sí Vale, pues venga, vamos allá Puede aportar bastante, ¿eh? Sí Puede aportar... Mira, yo tengo también un montón de cristal Así que te voy a echar una mano ¿Qué te parece? Eh, lo hacemos así, ¿el largo o un poco más? Más, más, más O sea, el largo de la parcela Ahí está toda Vale Voy a hacer unos caminicos por dentro Chaval Vamos a estar aquí un buen rato Haciendo caminicos, ¿eh? Puah, puah, puah Me suena a mí, así me parece Eso te cuentan Eso me contaron, tío Nada de mí, enten, tío Lo hacemos así, así, ¿no? No más... Sí, sí, sí Vale, perfecto Pues chicos Así es perfecto Chicos, chicas, vamos a hacer un caminito de... Sí Sí, aquí es perfecto ¿Cómo? Así es perfecto Vamos a hacer un hormiguro En el cual vamos a poner todo tipo de hormigas Para que convivan y, bueno, pues tengan su vida, ¿sabes? Exacto Es que, a ver Va a ser súper chulo, tío Ya lo estoy viendo, ¿eh? Es que en la vida, Bray En la vida hay que luchar por lo que te guste Y por lo que quieres Qué poeta, tío Qué chico más poeta, ¿eh? A ver, mira Ya voy a seguir yo, ¿vale? Ya sigo yo, amigo Vale, compañero Me parece bien, compañero Ya voy yo al trabajo sucio Pásala, tío Pásala, Bray Que Bray, que no pasa nada Te rayes, tío No te rayes, loco Te rayes, yo no me rayo Te rayes, tete A ver, mira Déjame molestar Sí, la verdad es que Bray Tengo ganas de... ¿Cómo decirlo? Pasar unos episodios de relax, ¿no? Pues... Ah, y morir una oreja ¿Eh? No sé Pensé que tenías ganas de morir una oreja, tío Dijiste, tengo ganas y... No sé Eh... Vale No sé, pensé, tío No, te quería decir que tengo ganas de terminar, eh... Digamos, estos episodios de relax Que son en plan construyendo, tal, no sé cuánto Haciendo cercados Y, entonces, hacer el episodio especial Ya guay Que sería matando a la reina O al rey, ¿sabes? Pues es verdad, tío Es verdad, chaval La reina, uf Nos la va a liar, pero bien, ¿eh? Pues vamos a sufrir, eh, creo yo Puede liar, pero muy importantemente Vamos a sufrir bastante contra este monstruo Llevado de vida Pero, Oli, ¿sabes qué te digo? ¿Qué pasa, compañero? Que le vamos a reventar ¿Tú crees? Eso te digo, sí Sí, sí, sí Confío ciegamente, tío ¿Pones la mano de fuego? Bueno, pongo las dos en el hornillo, ¿sabes? O sea, pum, pum y pan, eh Pum, pum y pan Y si no hay pan, yo qué sé Las tostadas o sí ¡Oh! ¡Para! ¡Oh! ¡Cómo la jugué ahí, chaval! A ver, mira, si veis lo que dice Dices, ¿what? Creo que hiciste lo mismo que yo Pero a ti te salió a mí, ¿no? ¿En serio? Sí Sí, sí Lo estoy viendo, estoy viendo el agujero Me queda ahí un buen cacho ahí en plan ¿Ja? O sea, ¿te estás dando cuenta que esto Vamos a necesitar bastante, bastante cristal? Hombre ¡Oh, espera! ¿Qué te parece si voy haciendo lo del medio ya? ¿Cómo lo del medio? Los... Ah, sí, 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 sí Vale O sea, chicos, esto es trabajo en equipo, ¿sabes? Esto se llama hacer un hormiguero Qué buenos amigos somos, tío Solo grabando porque después Buah, nos caemos fatal O sea, siempre insultándonos y así Solo tú, tío Yo soy bueno con todo el mundo, ¿vale? O sea, Bray cuando no grabamos Es en plan No, es que Este es un pringado Todo el tiempo Pero metiéndonos Diciendo que tal Y de repente empezamos a grabar Y es como ¡Uh! Sí, me caes genial Tal No, es broma Que después la gente va a pensar que es verdad, tío A ver qué caminos me vas a hacer, ¿eh, Bray, colega? A ver qué caminos me vas a hacer Ya verás, ya verás Que de Bray, o sea, deberéis fiarse es menos fiable que ¿Qué? 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 Que yo qué sé Fiarse de un perro con ¡Uoh! ¡Ostras! Está diciendo Con la rabia ¡Mima, chaval! ¿Pero qué dices, loco? Yo qué sé, tío ¿Qué hablas, tío? Se me va Es que, tío Me encanta tanto construir hormigueros Que se me va la olla, tío A ver, es que no sé muy bien cómo hacer La curva esta Para que puedan subir De bloque en bloque Eh, no, no, no Haremos un Haz tú los cristales, toma ¿Por qué? Sí, sí, porque yo tengo una idea Toma Pero yo creo que así pueden subir las hormigas Saltan de este a este Al de encima Y pueden seguir, ¿sabes? Y el caminito por aquí Ah, bueno A ver, yo Yo había pensado Dividirlo en bloques Por, digamos, tipos de hormigas Ah, pero entonces no pueden andar De arriba para abajo, tío No Bueno, pero sí, venga, va Alzo como tú piensas Sí, ok Sí Es que así es como son los hormigueritos, ¿sabes? Me da a mí Que me vamos a necesitar un poco Un poquito, un poquito más Sí, ¿no? Así un poquito A mí me da la impresión No sé por qué también, tío Igual es una tontería Así que estoy pensando Pero igual me da la impresión, ¿sabes? No, digo, creo, ¿eh? No sé Creo, pienso Luego existo Creo, pienso, luego existo Venga, vamos a ver Y después también existo O sea, luego existo Y también, también No, no, creo, tío Después otra vez no Si una vez ya lo haces Otra vez no, ¿no? A mí, tío Mi profesor de filosofía Me hacía mucha gracia Porque era un tío súper raro En plan Que explicaba cosas Entonces, en mitad de la De la explicación ¿Vale? Se quedaba parado pensando Cerraba los ojos Genio Y luego volvía a hablar, ¿sabes? En plan Genio Se quedaba reflexionando, tío En pleno clase, tío Genio A ver esto por aquí Por aquí Y tu profesor de filosofía ¿Cómo era? Eh, yo no tuve filosofía, tío A ver, ya que guay Yo no necesito filosofía Yo es que Dije Buah, yo soy un loco Me paso informática Venga, loco Filosofía Es en plan Yo ya sé vivir la vida Yo ya sé cómo funciona todo No necesito que nadie me diga nada Mira, vamos a ver Voy a pillar Yo creo que esta tierra Es suficiente Bueno, lo que es suficiente Es que me he quedado sin cristal ¿En serio? Hombre Mateo, ¿y ahora qué? Hombre, pues ahora voy a por más Ahora paz y luego gloria O algo así, ¿no? Eso es el dicho Te meto un meco, tío Pues yo, sabes que te digo ¿Qué haces aquí? Yo creo que estabas ahí No, no, no Yo estaba pillando Pero mira, tienes cristal ahí No sé si te das cuenta Ese cristal que desperdiciaste Fíjate que curioso corte Te vendría bien, ¿sabes? Bueno Curioso, ¿eh? No venía mal Qué curiosidad sea la vida, tío Igual que Mike A ver, ¿dónde está? Es que no, tío, he dejado Brave no te lo he contado, ¿vale? Pero he dejado cristal He hecho Bueno Sí Me estás vacilando Sigo, compañero Tengo aquí tres stacks De cristal Mucho loco Estoy loquísimo, tío En la vida Hay que comentar estupideces, tío ¿Sí? Sí Porque Pero a veces no No sé, tío ¿Sí? ¿Cómo que no sabes? No sé, tío O sea, mira Como por ejemplo Lo que acabo de hacer Lo que acabo de hacer Lo que acabo de hacer Es una estupidez Pero mola Porque es la vida, ¿sabes? La vida misma Sí, tío Uf Para, para, para Tengo una idea Tengo una idea Uf, qué buena idea ¿Pero es una buena idea O es una idea buena? Muy buena, muy buena Cuenta, cuenta Muy buena, muy buena Así ya suben, tío Aquí un saltico Y ahora Me devuelvo por aquí Vamos, chiquito Amen Amen Take me to church Take me to church A ver esto Dame la ¿Cómo sería la noción ¿Cómo sería la noción De las hormigas, tío? Buah No sé, tío Hay dudas, la verdad Hola, somos dos hormigas Venimos a construir Nuestro nido No creo, tío Sería más en plan Somos hormigas Somos amigas Bray sabe rimar Somos amigas Somos amigas Y venimos a Matar Jugar Y a bailar Y vamos a saltar La, la, la Compañeros En nuestra casita Voy a coger arena Vale Compañero Bray Antes de nada Antes de nada ¿Quieres mi pala? ¿Tú quieres de mi pala? Together ¿Tú quieres? Don't you care Don't you care Don't you care Mine La gemma Don't I pray To you Vamos a hacer Como que no escucho Nada Somos muy tontos Tío ¿Quién dice eso, tío? Se está mintiendo Un tal briefer No me dice Es que No le hagas caso, tío Es que yo a ese tío Ya no sé ni cómo Lo hacéis caso Es que hace tiempo Que dejé de ver Sus vídeos, tío El player 9, ese Sí, porque es un pesado, tío Se raya mucho, tío Un chapas Un por encima ¿Quieres contar algo? Tío, está un año y medio Un chapas ¿Por qué? Porque es un constructor De... O sea, es un... ¿Cómo decirlo? Un mecánico No, 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 no Chapas de Chapatoria esta, ¿sabes? De... Un amigo chapas, tío Ah, un pesado Un pesado, tío, eso Pero... Es un pesado bueno, tío No creo, tío A mí... ¿Qué dices, tío? Bueno, eso es porque Es tu amigo y le haces así, tío Pero... Es mi amigo y le hago la pelota, ¿no? Exacto, tío Pero nada Y tío, qué guapo Está quedando el hormiguero, tío Se ve... Madre mía ¿Verdad? Sí, sí, sí Qué chulo, tío Qué chulo Pero quiero que... Quiero que haya tierra Es decir, no quiero que sea dirt Quiero que sea... Drash ¿No? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ah, vale Con yerma, dices Eso es Eh, pero... La van a convertir en tierra normal, creo, ¿no? O no, no, eso es solo con la madera Eso lo hacen las termitas Y eso es con la madera, sí Claro, claro, claro Ostras, pues sí Estaría chulo, tío Lo que también hay que meter Nos estamos olvidando A toda la tontería Es... Ostras, espera Ah, que no hay nada que gritar por aquí Es los hormigueros Para que salgan las hormigas Ah, bueno Hay que ponerlos Pero los tengo yo Eh, guay, guay, guay A ver, nos vamos a oponer Hasta qué tal, ¿sabes? Porque si no... Claro, 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 tío Bueno, yo estoy cogiendo un poquito de arena ¿Arena? Sí, a ver Estoy haciendo un poco el desierto Un poco un... Un madre mía Pero bueno Eh, tío, es de noche ¿Estás por ahí de noche en plan a lo loco? Sí, sí, sí Aquí vamos A ver Mi maoli, tío ¿Qué? Vaya Hay más agujeros por aquí, loco No pasa nada, tío Esto no es desierto ni es nada Esto es... Es un poblado No es un desierto, es un poblado Madre mía, tío Qué fío está quedando esto, loco Queda muy bonito, mira En vez de hacer un trickshot No voy a fallar ni uno Pues ¿sabes qué voy a hacer yo? Un trickshot Recoger arena con una para de diamante, tío Normal Normal y corrientes y encantamientos Tío, en serio Pero eso no es usar los mods, tío La finalidad de esta serie Mira, lo voy a hablar como si fuera Edward Ponset ¿Vale? Vale La finalidad de esta serie Es usar los mods Para completar los objetivos Lo haces bien, qué cabrón Digo, qué ratón ¡Oh, qué ratón! No, no, no Me salió solo Córtalo, ponle un piquido No, Bray, no Tienes que aceptar tus errores, Bray A ver, fue en plan Broma, en plan Como cuando dices ¡Eh, tal! Es como en México ¡Qué cabrón! Eso, eso Y está Bray buscando excusas Para su insulto Madre mía Hashtag Bray la lía Hashtag Bray siempre igual Muchos hashtags Muchos hashtags juntos Muchos hashtags A ver Oye, tío O sea, tío Me llaman Me llaman El carbón De arenas Eso es lo que dije Carbón, tío ¿Qué pasaste que dijera? Digo, ¿por qué dije carbón? Oye, ¿qué carbón? Tal En serio, tío Oli Por favor Te lo digo en serio Igual se malentendió Así Igual parecía que quise decir otra cosa No cuela, men Men Te digo yo Men, brother Tete Tete Que no cuela, eh Tete loco Mira, escúchame Ya llevo más de Two stacks Two stacks Yo llevo Two Lirex No creo, tío No vi ninguno por aquí No me No, es que están ocultos ¿Dónde? Por ahí ¿En algún cofre o así? Están grabando por ahí Hola, tío Madre mía, chaval Tío, es que Yo, tío Estamos haciendo una serie paralela Está grabando en el mismo servidor En el mismo servidor También una serie de mods, ¿sí? ¿No? Sí, pero no Tío Tío, eso era un secreto Vale, vale, vale Era secreto Era secreto No, hombre, tío Eres un topo, tío Te has cagado Ahora nos van a borrar el vídeo Por copiar Estoy como si nos va la olla, tío Padre Estamos fatal, tío Es mentira, eh Por si no lo estabais pensando Es mentira Sí, bueno, ¿no? Que a veces, tío Nos pasamos, ¿sabes? Si no nos damos cuenta Que lo que nosotros Tomamos como una broma Si no lo sabes Claro Pues puedes pensar Que sí que es verdad, ¿sabes? Chicos y chicas Tienes que tener en cuenta Que nosotros en Dimension Zero Es una serie que usamos para Olvidarnos de todo Para divertirnos un montón, ¿sabes? Entonces Siempre estamos todo el rato Bromeando Haciendo estupideces Sí Y por eso es que no tenéis Que tomarnos en cuenta Oye, ¿estás jugando el cristal? Muy cierto, sí Pues no Pues no, porque es mío Guau, ¿qué dices? Lo que es todo mío esto ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Chaval ¿Tú ves todo esto? Pues en un futuro O sea, tú y yo Pero de momento es mío Yo solo tengo 41 de cristal, tío ¿Cuánto? 41 Yo 45 Te gano Venga, loco A ver que construye más rápido Porque yo estoy ya construyendo, ¿sabes? ¿Qué dices? ¡Ahí va! Ahí se va volando ¡Ah, pero mira! Pero tú no llegas, Bray Mira yo, mira yo, eh Bray, mira Mira quién está poniendo bloques ya Mira, mira, mira Pum, pum, pum Mira, mira, mira Mira el colega, chaval Llego encima, ¿sabes? O sea, tú tienes que llegar debajo Yo llego encima, chaval Hombre, ya, pero mira Tú estás ahí encima Y yo ya llevo 5 minutos poniendo bloques Yo los pongo más rápido Sí, ya me he quedado sin bloques Sí, venga, chaval No, es verdad Ya me he quedado sin bloques Yo también Oh, cachis Hay un creeper Hay un creeper No lo he visto Error este, tío ¿Qué error? ¡Oh! Un error Wow, nada fue un error Nada esto fue un error Wow Nada fue un error ¿Cómo era esa canción, tío? Nada Antes que ver el sol Antes que ver el sol Ah, no, esa es otra Es otra, es otra, es otra Pero Claro que es otra, tío Pero es el mismo, tío, ¿no? No sé, la verdad, tío ¿Cómo se llamaba el cantante este? Wow Wow Nada esto fue un error Wow No es amor, no es amor Es una obsesión Obsesión Antes que ver el sol Tío, ¿quién en una serie hace lo que hacemos nosotros? Tío, ¿qué es estas tonterías, tío? Es que tú me ves una serie normal Prefiero escuchar tu voz Prefiero tubos ¿Estás de broma? ¿No quieres coger estos cristales que están aquí? ¿Cómo? Estos cristales, tío ¿Cuáles? Estos para Eh, ¿por qué no me ha dejado coger estos con...? Ahora, ahora Oye, Bray Los que pusiste antes, ¿sabes? ¿Qué? ¿Puedes venir un momento? ¿Te quieres ver una cosa? Eh, sí Pero espera Tienes que venir aquí conmigo Vale No, no, baja, baja, baja Es que está abajo Es aquí Mira, aquí ¿Sí? No, aquí fuera Ah, vale, vale, vale Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ojo Trixo Mira, mira Estas bolas no vuelan, tío Bray, mira, mira, mira Bray ¿Qué? A ver, a ver Bray, mira, mira, mira Mira, Bray, mira Veo, veo, estoy viendo Mira, Bray, mira, Bray, mira Lo estoy viendo, loco Bray, mira, tete, mira, tete Mira, mira A ver ¿Ves esto? ¿Ves esto? ¿Sí? Prefiero tu voz Prefiero tu voz Prefiero escuchar tu voz ¿Hola? ¿Hay alguien aquí en este tubo? Ey, buenas, ¿qué tal? Antes que ver el sol Mío Prefiero escuchar tu voz ¿Quieres escucharlos? Mira, escucha, escucha Pum, pum Mira, escucha tu voz Mira, mira, mira Pum, va, chaval Me vuelvo loco, tío Madre mía, tío Se nos va Prefiero tubos, tío Oh, mira, este, mira Este que gracioso Tío, es la segunda vez Que hago un chiste O sea, ya, este chiste Ya lo he reutilizado, tío ¿Qué dices? Pero nadie lo sabe O sea, que Oh, todo el mundo A buscar vídeos antiguos De Oli Para encontrarlo Si alguien me dice El vídeo que es Se lleva a algo O sea, si alguien Le encuentra el vídeo En el que digo Que prefiero tubos Sería muy increíble Pero es un vídeo Oye, es un vídeo Que tampoco se hace tanto O sea, que Oye, puede ser Que lo conozcan, ¿eh? Oye ¿Sí? Oye, sí, oye, sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe, amigo? Oli, es tarde ya Porque mis padres Están comiendo Me acaban de avisar De que están comiendo ya Acabo de ver Que llevamos ya 23 minutitos de episodio Pobre Vamos a acabar De poner este cristal Me parece bien, compañero Y terminamos el episodio Porque este episodio Ha sido el episodio Hormiga, ¿sabes? Iba a decir el episodio Piloto, pero no ¿El hormigisodio? El hormisodio Bueno, los hormigueros Los ponemos en el siguiente episodio Si te parece Me parece perfecto, amigo Digamos que este episodio Ha sido construyendo hormigueros Así que, chicos, chicas Espero que os haya gustado Muchísimo este episodio Que escuchéis muchos tubos Porque está muy bien Escuchar tubos O sea, cuando veáis un tubo Ponéis la oreja A ver qué pasa A ver, sí, sí, claro Pero que no sea un tubo Que esté puesto Cerca de un coche ¿No? Y una moto No, no, no Eso no Eso no, ¿eh? Si hacéis eso Os puede pasar algo Pupa, pupa Nos vemos en el siguiente vídeo De Misión Chino Hasta la próxima Chao, chao Chao, chao Chavalitos A ser A B